qué onda cómo están bienvenidos gracias por su tiempo estaremos preparando estas gelatinas individuales así que quédate conmigo yo soy nena de nena postres y comenzamos estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando el día de hoy para nuestras deliciosas gelatinas individuales aquí yo les voy a estar nombrando uno por uno pero recuerden que pueden checar una lista de los ingredientes en la cajita de información comenzaremos con las galletas yo aquí tengo barras de coco estas galletas están riquísimas si tú no encuentras estas galletas en particular no te preocupes cualquier galleta de coco va a funcionar aquí tenemos dos tazas de leche entera son 500 mililitros una gelatina de sabor coco para prepararse en leche esta gelatina es de 4.2 onzas o 120 gramos la gelatina nos va a estar ayudando para cuajar todos estos ingredientes pero también nos va a ayudar a que le dé un sabor más rico a coco le ayudaremos un poco con 14 gramos de grenetina cada sobre tiene 7 gramos estamos ayudándole a la gelatina con los dos sobres de grenetina para que no nos queden tan aguaditas aquí tengo una lata de crema de coco que es deliciosísima si tú no la encuentras en tu ciudad o país no te preocupes puedes omitirla y puedes agregar una lata de leche evaporada en su lugar o también podrías simplemente agregar más leche entera como tú gustes estaré utilizando una lata de leche de coco que también es súper rica y también si no la encuentras no te preocupes podría ser una lata de leche evaporada en su lugar o también un poco más de leche entera como tú gustes le voy a estar agregando esencia de coco que va a realzar bastantito el sabor a coco y si no también le pueden agregar un poco de esencia de vainilla y eso será todo aquí ya he llevado a calentar las dos tazas de leche entera y ahora lo que haremos es agregar los dos sobres de grenetina a nuestro sobre de gelatina de coco movemos muy muy bien y ahora lo agregamos a la leche y estaremos diluyendo perfectamente bien ahora dejamos que enfríe un poco mientras tanto nosotros seguimos con el siguiente paso en el vaso de la licuadora ahora agregamos nuestra gelatina que ya tiene que estar como a temperatura ambiente la lata de leche de coco la lata de crema de coco que tiene un aroma riquísimo delicioso y se antoja muchísimo y también estaré incorporando un poco de esencia de coco yo aquí en pantalla les dejo con quien ustedes pueden conseguir todo tipo de esencias y también en la cajita de información estoy agregando un paquete y medio de galletas cada paquete contiene 18 galletitas así que estoy agregando un paquete y medio ustedes pueden agregar la cantidad de su elección y ahora vamos a llevar a licuar perfectamente aproximadamente unos 40 segundos hasta que esté perfectamente licuado los vasitos que estoy utilizando vienen siendo estos con tapita tienen capacidad de 8 onzas o igual a una taza de capacidad me salieron un total de 10 gelatinas de 8 onzas con esta cantidad y también recuerden que pueden preparar una gelatina grande si gustan vamos a meterlas al refrigerador como son individuales pues realmente no duran más que algunas dos tres horas y ya están listísimas así que yo las voy a dejar toda una noche una vez que ya retiramos nuestras gelatinas del refrigerador y ya cuajaron perfectamente ahora la decoración va a ser súper simple agregaré un poco de crema batida una galleta obviamente vamos a decorar con una galleta y también estaré agregando un poco de coco rallado ustedes podrían agregar una cereza en almíbar etcétera lo que ustedes gusten o galletas trituradas encima etcétera y así vamos a continuar con todas las demás así quedan estas deliciosas gelatinas con un sabor y un aroma delicioso si te encanta el coco estas gelatinas te van a encantar así que nos estamos viendo en el próximo vídeo no se te olvide que me puedes seguir a través de facebook también me puedes seguir a través de youtube búscame como nena postres y nos vemos por allá gracias a ti por compartir los vídeos de este canal en tus redes sociales muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho y recordemos que lo más bello en la vida es tener salud así que es lo que siempre siempre les deseo que dios los bendiga adiós y